La operación Estigia llegó a Comayagua. La agencia técnica de investigación criminal aseguró los bienes este día del cubano Caridad Mena, acusado de estar asociado a la célula del cartel de los Valle Valle. Asimismo, los bienes que se aseguran en Comayagua son propiedad del señor Caridad Mena, de origen cubano, ciudadano que tiene ya una sentencia por el delito de facilitación del local para el tráfico y tenencia de drogas en mayo de 2016. A raíz de esta actividad ilícita, Mena podría haber adquirido estos bienes inmuebles e inmuebles que superan los 26 millones de lempiras, por lo que de inmediato la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado instó la acción de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito. Según las investigaciones y los expedientes investigativos, él ya tiene un antecedente, una sentencia condenatoria por el delito de facilitación del local para el tráfico ilícito de drogas en el año 2016. El señor Caridad Mena en declaraciones a HCH mencionó estar libre de todo lo que lo acusan. Igual que me metieron preso por gusto y que estoy preso por gusto, da esta pena y vergüenza esto, lo que están haciendo, porque el dinero mío fue traído bien desde los Estados Unidos para que no hagan este problema. Y yo tengo todos los comprobantes que se lo voy a hacer ver y que hagan ver que a quien yo le empreste la laguna para que guardaran dinero, cocaína, que eso es una mentira también, porque no hayan que hacer con la mentira y el engaño que se trae el Ministerio Público y que, ¿cómo le dicen el juzgado que me hizo el juicio, cómo le dicen, de la capital? Don Caridad Mena, ¿le van a quitar todo a usted? Dicen ellos, pero eso va a ser imposible. ¿Va a su vehículo le van a quitar? Sí, ya dicen que ahora se lo llevan hasta que ellos averigüen. Es decir, que no pueden averiguar nada. Si ellos tienen un expediente mío allí, que cuando me entregaron todo, ¿por qué están en esto ahora? ¿Cuánto está valorado este local suyo? Como 40 millones. ¿40 millones? Sí. ¿Usted está indignado este día? ¿Cómo no voy a estar indignado si esto es mío y todo es mío y el dinero lo traje de los Estados Unidos? Para Hable Como Habla, Televisión Digital, con el video de Samuel Palomo, retornamos a los estudios principales. Muchísimas gracias.